El dibujo de tu espalda le va a soltar amarras Como canta el mareo de tu cintura de guitarra Como dicen esas brisas con tus sueños esquivales Como avisan entre brisas las bandadas matinales Quiero un sol y quiero tanto de lo que tienes y quieres Quiero muchas veces lo que traes contigo cuando vienes Y de velar los secretos de esos lugares instantes Que adentrando en tu mirada no a mis otros navegantes Así como el viento sobra y brilla el sol desde temprano De de lento se me olean tus rumores de verano Se me vengan los sentidos y hace la vida el momento Siempre es como porque hay su marido a alguien Me has metido en mi cabeza dentro de lo persistente Y tu misterio es sirena y el ceñuelo entre mujeres Se han sabido ser presentes sin otro ángel estado La tibieza en tus corrientes y en tu sonrisa de océano Quiero ser de mis pies Quiero ser de mis pies Habitar los pensamientos Que me pula tu alemón Mi palabra más cercana Y la cima en donde llamo tu estación de caracol Pero unos días que pasan mientras trece de la ansia Y la cima en donde llamo la mariquera Vendo confianza que es tan fin que quiere a ti Cuando en rechazos barres y pego al canso Ahí me espera un presente de promesas Para adentro en tu mirar Vuelvo a ver lo que guardando Se reservan tus avistos Y aún se mantienen esperando Y aún se mantienen esperando En tu mirar ¡Vuelvo a ver lo que guardando!